...de papel perdido Eras una vez un hombre de cartón herido Eras una vez de una playa sin mar, sin niños Eras una vez que me mira de peo, un río Eras una vez de un barco de papel perdido Eras una vez un hombre de cartón herido Eras una vez de una playa sin mar, sin niños Eras una vez que me mira de peo, un río ...de papel perdido